Vuelva aumenta en 7 el número de casos detectados. España supera a China el número de muertos. El obispo solicita la ampliación del jubileo para la Virgen del Rocío y las comuniones se trasladan al último trimestre del año. Hoteles de Matarascañas no incluyen afijos discontinuos en suerte. 1.510 propuestas de denuncias y 7 detenciones en la provincia desde el inicio del confinamiento. Especialistas del Hospital Juan Ramón Jiménez atienden por teléfono las consultas programadas. La Diputación coordina con los ayuntamientos de la provincia la cesión de espacios para casos de emergencia. El CSIF aclara. La trabajadora de correos está en cuarentena y es asintomática. El Consejo de Ministros destina a Andalucía 56 millones de euros para atender a los más vulnerables frente al COVID-19. Las exportaciones andaluzas hortofructícolas crecen un 10,5% y alcanzan los 692 metros en enero. Su cifra récord. Interfresa antepone la campaña del arándano a la de la fresa. El Centro Capi del Barrio Obrero recopila los diferentes trámites que pueden hacerse online. La Asociación AFA de Alzheimer pone en marcha el taller activos en casa. Según el espacio natural, las lluvias alivian tímidamente la sequía endoñana. La Consejería de Salud y Familias informa que se ha confirmado en Andalucía 539 nuevos casos de coronavirus en las últimas horas por los 510 del día anterior, lo que supone un incremento del 21,8%. A ese, el número total de afectados de Andalucía asciende en estos momentos a 3.010 con un total de 1.433 personas ingresadas. De las cuales 116 permanecen en la UCI. Por provincias, Málaga sigue siendo la más afectada con 819 casos. Seguida de Granada con 579, Sevilla con 535, Jaén con 316, Córdoba con 291, Cádiz con 278, Almería con 115 y Huelva con 77. Por otro lado, un total de 194 pacientes han recibido el alta hospitalaria en la comunidad al haber superado la fase aguda de la enfermedad, mientras que otros 71 se han determinado como curados. El obispo de Huelva, José Vilaplana, solicitará a la Santa Sede la ampliación del jubileo hasta que la Virgen del Rocío vuelva a su santuario, ya que, como se dio a conocer este pasado lunes, la hermandad matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte ha decidido suspender la Romería del Rocío y los cultos previstos, como el traslado de la Virgen de la Parroquia del municipio a la aldea Almonteña debido a la situación generada por la pandemia del coronavirus. Tras esta situación, el obispo decidió solicitar a la Santa Sede dicha ampliación. A su vez, el obispo de Huelva ha determinado que la misa crismal se mantenga en la misma fecha y hora que es tradicional, a las 11 de la mañana del martes santo en la catedral. Se hará como está mandado, puerta cerrada, y el obispo estará acompañado por los vicarios y un grupo reducido de sacerdotes en representación de todo el clero. El Hotel Cote de Matalascañas, la cadena Hotels, con hoteles en Mazagón, Matalascañas, Isla Antilla, y el Hotel Palas de Isla Cristina. No han introducido a los trabajadores fijos discontinuos en sus respectivos ERTE, según ha informado el sindicato UGT, que acusa a otros hoteles de no seguir las directrices marcadas por el Real Decreto 8-2020 del 17 de marzo. Para UGT, la actuación deliberada de estos hoteles puede tener dos consecuencias negativas para los trabajadores en contrato fijo discontinuo. Por un lado, pueden poner en peligro la reposición de un máximo de 90 días de cobro de la prestación de desempleo para los trabajadores fijos discontinuos que la norma establece, cuestión importantísima precisamente por la estacionalidad del sector, que se acentúa ahora más que nunca por esta situación del COVID-19. Y por otro lado, le supone un perjuicio a la hora de solicitar y gestionar la prestación del desempleo, situación que no se daría de estar incluidos en los ERTE. Y es que uno de los sectores donde se está teniendo más repercusión el cierre de la actividad es el sector hotelero, que da ocupación a 17.000 trabajadores y trabajadoras en la provincia y donde los hoteles están acometiendo expedientes de suspensión temporal de los contratos de trabajo. Con el único objetivo de garantizar la seguridad sanitaria y en el marco del Real Decreto establecido en lo que se refiere a las acciones y omisiones que impidan u obstaculicen el funcionamiento de los servicios de emergencia, las fuerzas y cuerpos de seguridad en Huelva, han realizado 1.510 propuestas de denuncias administrativas y 7 detenciones desde el confinamiento en Huelva y provincia. No obstante, la subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, ha resaltado que en general la actitud de los ciudadanos ha sido responsable y que han cumplido con la situación, aunque ha habido algunas excepciones que han provocado estas sanciones. Parralo ha pedido a la ciudadanía que sea solidaria y respete la normativa de este Real Decreto que ha establecido el estado de alarma y que limite la libertad de circulación de las personas y prohíbe circular por las vías de uso público para realizar las actividades recogidas en dicha normativa. El Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez ha puesto en marcha un sistema de consultas telefónicas para atender el mayor número posible de citas que los pacientes tengan programadas con los especialistas durante el periodo de confinamiento con la pandemia del coronavirus COVID-19. Por ello es muy importante que los ciudadanos con citas pendientes atiendan las llamadas de números largos u ocultos porque pueden proceder del centro hospitalario. En cualquier caso se mantiene con normalidad la atención especial en las consultas obstétricas y de alto riesgo si bien se limita la entrada solo a la paciente así como la atención al parto en este caso acompañada únicamente de una persona. La teleconsulta es posible en la mayoría de las especialidades ya que el facultativo accede a la historia digital del paciente a través del sistema DIRAYA. La dirección del Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez desea expresar su agradecimiento a los pacientes y familiares por la comprensión que muestran en estas circunstancias. La Diputación de Huelva ha coordinado con varios ayuntamientos repartidos por toda la geografía provincial la cesión de espacios públicos o privados para casos de emergencia como respuesta a la solicitud de la Consejería de Salud una información que ya ha sido remitida a las autoridades autonómicas. Un total de 14 municipios repartidos por las diferentes comarcas han puesto a disposición de la autoridad sanitaria una lista de espacios entre los que se encuentran centros de enseñanza, albergues, pabellones, polideportivos municipales, salones y hoteles para en el caso de necesitar hacer uso de ellos como instrumento necesario para la gestión de la crisis sanitaria originada por el COVID-19. Los municipios sobre los que se ha remitido esta información son Aracena, Cortegana, Aroche, Valverde, Puebla de Guzmán, Punto Umbría, Esla Cristina, Cartaya, Llamonte, Nerva, Minas de Río Tinto, Emoguer, Boyullos, La Palma y Almonte. El sindicato CESIF ha emitido un comunicado en el que aclara y rectifica la información que facilitó en el día de ayer sobre la existencia de un caso de coronavirus en Correos, en Huelva, Capital. Dicha trabajadora, según expresa este martes la central sindical, se encuentra en cuarentena por haber estado en contacto con un familiar que ha dado positivo, pero está asintomática. El sindicato explica que en el día de ayer el CESIF denunciaba la situación en la que se encuentra la plantilla de Correos por la falta de equipos de protección y ponía de relieve el riesgo en el que se está exponiendo diariamente en los puestos de trabajo los trabajadores y trabajadoras de Correos. Por este motivo, la central sindical pidió que se redujera el personal al mínimo indispensable para mantener los servicios esenciales. El sindicato aclara que la trabajadora de Correos no puede incluirse como positivo en COVID-19, algo que aplaude desde el CESIF deseándole que continúe con buen estado de salud. Concluye el comunicado del sindicato. El Consejo de Ministros ha aprobado destinar 56,1 millones de euros en Andalucía para ayudar a las familias más vulnerables frente al COVID-19. El Gobierno da luz verde a un fondo social extraordinario de 300 millones de euros que se distribuirán entre las comunidades autónomas para reforzar políticas sociales y atender a las familias especialmente aquellas en situación de mayor vulnerabilidad como personas mayores, dependientes, personas sin hogar o familias monoparentales, entre otros. Por otro lado, ha aprobado el Fondo de Alimentación Infantil con 25 millones de euros que fue aprobado por el Real Decreto 8-2020 del 17 de marzo. La comunidad es la que obtiene mayor volumen de ayudas con el 17,2%. Las exportaciones de frutas y hortalizas de Andalucía alcanzaron los 692 millones de euros en enero de 2020. Su cifra es récord para un mes de enero desde que existen registros homologables en 1995 gracias a un crecimiento del 10,5% respecto a enero de 2019 según los datos de Extenda Agencia Andaluza de Promoción Exterior entidad dependiente de la Consejería de la Presidencia de Administración Pública e Interior. Un incremento que supera en 1,3 puntos al de la media nacional el 9,7% y es el mayor de las tres comunidades más exportadoras de frutas y hortalizas de España. Con este importante avance, Andalucía fianza su posición como comunidad líder exportaciones del sector que concentra 2 de cada 5 euros de las ventas nacionales y supone más de la mitad de las exportaciones de agroalimentario y bebidas de la región, 1.072 millones. La Asociación Interprofesional de la Fresa Andaluza en Huelva Interfresa ha solicitado este martes a la Consejería de Empleo que paralice por el momento la oferta de empleo que habían realizado y que buscaba mano de obra local para la recogida de la fresa después de que el contingente contratado en origen en Marruecos no pudiera venir por el cierre de las fronteras debido a la pandemia del coronavirus. Ahora el objetivo es focalizar la energía en la campaña del arándano que se ha tornado especialmente importante en los últimos años. Esto sucede después de que los pedidos de los principales mercados Alemania, entre otros haya comenzado a caer de forma importante por el establecimiento de medidas más restrictivas a causa de la crisis sanitaria del COVID-19 según han confirmado fuentes de la Interprofesional Europa Press. El Centro Capi del Barrio Obrero de Almonte ofrece en su página de Facebook información de interés para trámites online personales con la Administración adaptada a la provincia de Huelva y Almonte. Por ejemplo, puedes ver los resúmenes de las informaciones que se han sucedido estos días en relación a los trámites online con la Administración. Por ejemplo, puedes solicitar cita previa en el SEPE ya que las oficinas están cerradas al teléfono 959-750-598. De igual forma, se registra el teléfono de contacto del Servicio Andaluz de Empleo en 955-625-695. A su vez, se publica información de la Agencia Tributaria y de la Seguridad Social. También puedes ver los teléfonos disponibles de las diferentes localidades si tu consulta está relacionada con la demanda de empleo. En Almonte, el teléfono es el 671-56-6470. Buenas tardes, familia. Queremos compartir la primera entrega del proyecto Activos en Casa desde AFA. En esta ocasión, os traemos una sesión de gerontogimlasia de la mano de nuestro auxiliar de clínica y especialista en atención sociosanitaria a personas con alzheimer y otras demencias, María del Mar Díaz, Madrid. Se trata de una hipnasia pasiva especialmente orientada a la movilización articular y fortaleciendo la musculatura asociada. Es una tarea sencilla que pueden realizar personas de todas las edades y niveles. Se pueden realizar cuantas veces se desee. Sería muy positivo que se instaurase la rutina diaria de nuestros familiares. Es conveniente ir guiando y orientando a nuestros familiares durante su desempeño y es muy importante ir motivándolos y dándoles feedback positivo para mayor adherencia. Es una buena actividad para hacer todos juntos en familia y esto también contribuirá a su motivación. Puedes ver el vídeo en la página de Facebook de AFA Doñana. Las escasas lluvias de los últimos días alivian tímidamente la sequía en Doñana. Tras un febrero con dos litros de precipitación de la estación de referencia de nuestra estadística, la estación agroclimática al norte del Rocío, marzo se ha presentado con algo más de lluvia acumulando hasta el momento 56,4 metros cuadrados. El acumulado de este ciclo hidrológico desde el 1 de septiembre a día de hoy se sitúa en 294 litros por metro cuadrado, cuando la media del mes de marzo alcanza 443, poniendo de manifiesto un importante déficit de aproximadamente 150 litros. Desde el espacio natural de Doñana os dejamos una gráfica donde se pueden ver los datos correspondientes al año más húmedo, el año más seco y la media desde 1970 en comparación con el actual ciclo hidrológico. Vuelva aumenta en 7 el número de casos detectados. España supera a China en número de muertos. El obispo solicita la ampliación del jubileo para la Virgen del Rocío y las comuniones se trasladan al último trimestre del año. Hoteles de Matalascañas no incluyen afijos discontinuos en suerte. 1.510 propuestas de denuncias y 7 detenciones en la provincia desde el inicio del confinamiento. Especialistas del Hospital Juan Ramón Jiménez atienden por teléfono las consultas programadas. La Diputación coordina con los ayuntamientos de la provincia la cesión de espacios para casos de emergencia. El CSIF aclara, la trabajadora de correos está en cuarentena y es asintomática. El Consejo de Ministros destina a Andalucía 56 millones de euros para atender a los más vulnerables frente al COVID-19. Las exportaciones andaluzas ortofructícolas crecen un 10,5% y alcanzan los 692 metros en enero. Su cifra récord. Interfresa antepone la campaña del arándano a la de la fresa. El Centro Capi del Barrio Obrero recopila los diferentes trámites que pueden hacerse online. La Asociación AFA de Alzheimer pone en marcha el taller activos en casa. Según el espacio natural, las lluvias alivian tímidamente la sequía endoñana. La Asociación AFA de Alzheimer